El está listo para divertirse con el Musical Gear Center de PlaySchool, 13 meses, 7 días. Él le da vueltas a las cosas, incluso en su cabecita, y va descubriendo cómo es que funcionan gracias a su Musical Gear Center. PlaySchool es más que un juego. Compras de juguete a tu hijo, toma una foto con tu familia junto a él y sube a la familia PlaySchool.com para participar por 10 grandes premios y ser la imagen de la familia PlaySchool del 2011. ¡Familia PlaySchool! ¡De PlaySchool! ¡Familia PlaySchool!